Bueno, es un gusto irnos al encuentro de Javier Milei, autor de Libertad, 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 es un libro que ha escrito con Diego Giacomini, y hoy hace su presentación en la Feria del Libro, en la sala Jorge Luis Borges. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Clara, siempre es un honor hablar contigo. Bueno, igualmente, Javier. Bueno, hoy tenés la presentación junto a Diego en la Feria del Libro. Sí, exactamente, en la misma sala donde presentó Cristina. Bueno, ¿qué me querés decir con eso? Vamos con los micros. Van los micros. No, tratar de limpiarla. No. Me imagino que habrá dejado un olor a sufre. Bueno, Javier, una de las cosas que yo te quería preguntar. Cristina reivindicó a Gelbar, y después hizo una comparación de que ellos ya habían hecho lo que hoy Trump está haciendo en los Estados Unidos. Vamos por partes. ¿Quién fue Gelbar? Porque la gente joven ni sabe quién es Gelbar. Bueno, José Belgelbar fue probablemente uno de los peores ministros de economía que estuvo en la historia argentina. Básicamente, él arrancó como ministro de economía con Cámpora, siguió con Castillo y obviamente siguió con Perón. Instrumentó un plan que se llamó Inflación Cero, que básicamente era un control de precios. Si acá, digamos, con la época del cristianismo se asustaban con Moreno, bueno, Moreno era un bebé de pecho al lado, digo, del comportamiento cuasi, te diría, propio de los nazis. Eran como las estapos, pero de los precios. Y ese modelo, digamos, que tenía control de precios y que era muy duro, además estaba acompañado por un déficit fiscal de más de 6 puntos del PBI, lo financiaban con emisión monetaria, y eso, a pesar de que Argentina tenía unos excelentes términos de intercambio, se fueron agotando las reservas, y un momento, esto no daba para más, porque el sector externo ya no resistía más, y vino un señor llamado Celestino Rodrigo, y cuando sinceró las variables, se desató la primer gran crisis así fuerte, inflacionaria en Argentina. Básicamente, la inflación, que venía a un ritmo del 30%, pasó al 180%. El evento se conoce como Rodrigazo, pero la realidad es que el responsable de estas atrocidades fue Gelbar, con lo cual, reivindicar a Gelbar es como, en lo económico, es como reivindicar a Hitler en la defensa de los derechos humanos del pueblo judío. Claro, bueno. Sí, porque además yo digo, un pasado fracasado no puede ser nunca la solución de futuro. Es una locura lo que se propuso. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, pero bueno, esta gente vive de espaldas los datos, es como que vos hagas un desastre total en tu casa, estás incendiado, no todo, y vos salís y lees y salís, y entonces entra el bombero y se muere adentro, no, la culpa es del bombero, no. Bueno, esto es igual, me parece que están tan enfermos de cortoplacismo, por eso yo tengo tanto en cono con los keynesianos, porque son capaces de hacer cualquier desastre, y ¿te acordás? Había una película que un señor le pagaba toda la fiesta, la hija, todo, y después, o sea, lo hipotecaban y se quedaba sin nada. Bueno, esto es igual, y parece que, entonces, como después la consecuencia cae sobre otro, creen que no tienen responsabilidad. Esto no quiere decir que el gobierno me dice, ah, bueno, porque también es espantoso, y le pusieron 160 mil millones de dólares en flujo de deuda, y no arreglaron el problema. Pero me parece que, te diría que, yo estoy, digamos, creo que Argentina va a ser una solución muy, muy complicada. Muy complicada, ¿qué querría decir en este caso? ¿Que no se va a poder pagar? ¿Que va a haber que renegociar otras condiciones igual de duras o más duras? Yo creo que Argentina hoy presenta tres riesgos enormes. Un riesgo monetario que podría derivar en una hiperinflación, un riesgo fiscal que podría derivar en un default, y si esos dos riesgos se materializan, vamos a una hecatombia social que combinaría lo peor de la crisis del 89 en materia económica y del 2001-2002 en lo político. Y la sensación que yo tengo es que en la medida que avancen las chances de que Cristina Fernández se revuelva al poder, va a haber un repudio generalizado de los activos argentinos. O sea, eso, digamos, se ha visto ya algo, ¿no? Digamos, cuando el riesgo país pasó los mil, que en rigor pasó los dos mil, porque si uno lo mira en el bono más corto, que es el del 2020, pasó los dos mil el riesgo país en su momento. Bueno, Kicillof está en Estados Unidos dando explicaciones, no sé cuáles son, pero no sé, está tratando de calmar a los mercados, no sé cómo llamarlo. Y Kicillof tratando de calmar a los mercados otra vez, como llamar a Nerón para apagar un incendio. Claro. Es decir, y hay alguien que claramente no entiende cómo funcionan los mercados, es él. Y después, o sea, yo lo que creo que en esa configuración de la macro tan explosiva, ¿sí? Que el default se va a dar sin ligurada duda, o sea, va a estar la pieza de inflación, va a estar el caos social, ahí, digamos, va a recibir Cristina el poder, porque difícilmente Macri pueda ganar las elecciones con un contexto de esas características, ¿y qué es lo que pasa? Después viene el rebote. Después del rebote, por lo menos el rebote puede llegar a durar un par de años. Durante el quicerismo duró ocho, ¿por qué? Porque veníamos de la peor crisis de la historia en actividad, pero había mucha capacidad ociosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante los noventa se invirtió mucho, cosa que en los últimos dieciocho años no pasó. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que sí va a tener lugar para poder hacer un rebote, y el tema es que va a llegar a las elecciones de medio término, va a ser una excelente elección, y ahí, digamos, básicamente va a empezar con todas las reformas que nos va a convertir en un país comunista. Javier, te deseo a vos y a Diego una linda presentación hoy, y los voy a invitar a Televisión para hablar, sí, ya del libro que se llama Libertad, Libertad, Libertad. ¿Por qué le pusiste este nombre? Porque aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos, el de sí más bajo son once veces más ricos en los libres que los reprimidos, hay veinticinco veces menos de pobres y cuarenta veces menos de pobres extremos, la única solución que nos permitirá retornar a ser el gran país que fuimos, porque recordemos que Argentina fue el país más rico del mundo en mil ocho noventa y cinco, y hasta mil nove cuarenta y cinco osciló entre los cinco países más ricos del mundo, la solución, ese modelo que tanto bien le generó Argentina fue el modelo de Alberti, el modelo de la libertad, y por eso creemos que volviendo a la libertad, volviendo a ese modelo, vamos a ser próspero. A ver, si le funcionó a Argentina en el pasado, le funciona a todo el mundo, ¿por qué no va a funcionar con nosotros? Javier Milei, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Clara, es un placer siempre enorme hablar contigo. Gracias. ¿A quién votamos? Es perpresidente. Es perpresidente. Es perpresidente. Es perpresidente. Quiero que comience a gobernar. ¡Viva el libertad, carajo! ¡Es perpresidente! ¡Es perpresidente!